La Policía Nacional de Chontales, en conferencia de prensa, dio a conocer la detención de seis ciudadanos por diferentes delitos de alta peligrosidad en los municipios del departamento. La Policía Nacional captura a delincuentes por delitos de peligrosidad, uno por robo con fuerza, uno por robo con violencia, uno por abastecer de droga y receptor de objetos robados, uno por avigiatos y dos por lesiones. Evidencia ocupada a los delincuentes, 2.5 gramos de cocaína, una motocicleta y dos computadoras portátiles. Delincuente preso por delito de robo con fuerza, municipio de Juigalpa, Bermadayán García Sequeira. Delincuente preso por delito de robo con violencia, municipio de Juigalpa, Brandon Otoniel Cruz Suazo. Delincuente preso por delito de abastecedor de droga y receptor de objetos robados, municipio de Juigalpa, Carlos Antonio García. Evidencia ocupada al delincuente, 2.5 gramos de cocaína, una motocicleta, dos computadoras lácteas, siete teléfonos celulares, cinco cámaras fotográficas, dinero y producto de la venta de droga. Delincuente preso por delito de abastecedor, municipio de La Libertad, Raimundo José Méndez. Dos delincuentes preso por delito de lesiones, municipio de Juigalpa, Mateo Bismar, Ríos Campos y José Bismar López Telles. Los detenidos y evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso. La institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchísimas gracias. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.